El gobernador del Departamento de Arauca confirmó que el diputado del Partido Cambio Radical entregó en su despacho el proyecto de la estampilla Pro Deporte para que sea enviado a la Asamblea Departamental y se convierta en ordenanza. El diputado Wilinton Rodríguez del Partido Cambio Radical nos hizo entrega de una iniciativa bastante importante, la estampilla Pro Deporte para el Departamento de Arauca. Y por supuesto será un proyecto de ordenanza que será presentado en las extraordinarias con la intención de que la Honorable Asamblea pueda estudiar para que este proyecto sea aprobado y por supuesto a partir del próximo año ya el deporte en Arauca tenga un respiro en materia financiera. Según el diputado del Departamento de Arauca, Wilinton Rodríguez, este proyecto fue formulado con el Instituto de Deportes de esta región del país. La tasa Pro Deporte y Recreación que hemos construido con la dirección del Instituto de Deporte y Recreación, con la Secretaría de Hacienda, con el fin de poder conseguir los recursos que nos permitan fortalecer el sector deportivo en nuestro departamento. Estamos convencidos que es a partir de la formación de nuestros niños, jóvenes y adultos mayores que podemos nosotros generar un aprovechamiento del tiempo libre y de esta forma construir esa verdadera paz que el departamento necesita. Pedro José Ángel Sarmiento, director del Instituto de Deportes del Departamento de Arauca, dijo que con esta estampilla se fortalecería el deporte en Arauca. Estamos convencidos que con esta oportunidad que nos da la ley del deporte, la ley de la tasa Pro Deporte, vamos a lograr fortalecer a nuestro departamento, pero sobre todo aportarle al desarrollo integral que es lo más importante que tenemos. Vamos a fortalecer todos los programas misionales con los que hoy contamos y los que puedan venir de aquí en adelante. Gobierno Departamental, Construyendo Futuro El proyecto de la estampilla Pro Deporte será presentado en las sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental para su aprobación.